Siguiente punto. Ustedes saben que el compromiso de la administración del gobierno de la República contra las pensiones de lujo, es decir, el compromiso de seguir luchando contra las pensiones de lujo es incólume e inquebrantable. Tenemos una ruta, yo lamento que parte de las pensiones de lujo, esos fondos extraordinarios, no haya habido progreso en la Comisión de Asuntos Sociales para haber avanzado en ellos. Sin embargo, hace días anunciamos que íbamos a iniciar un proceso de lesividad contra... Usted va a explicar qué es eso, ¿verdad, ministra? Porque a mí me costó entenderle la explicación, o sea, no es claro. Vamos a iniciar un proceso de lesividad contra exdiputados y exdiputadas de la República por el monto de sus pensiones de lujo. Desde septiembre del año 2020, la Procuraduría General de la República externó su criterio sobre las pensiones de lujo que gozan los exdiputados, diciendo que el tope establecido, que a mí me parece todavía excesivo, es el salario de un diputado actual. Oigan, la pensión máxima de la caja es 1.6 millones, ya que estamos hablando de 4 millones todavía. Ese debería ser el tope. Entonces, vamos a presentar un proceso de lesividad contra 78 personas que gozan de pensiones de lujo más altas que el salario de un diputado. Es correcto, ministra, ¿verdad? Y que los gozan por haber sido diputados. Eso va a representar un total de 3.500 millones de colones. La ministra va a hacer pública la lista, como habíamos prometido, pero para ayudar a algún ejemplo de las personas a quienes se les va a presentar el proceso de lesividad. Estas incluyen Mirna Mayorga Arce, Guillermo Malabasi Vargas, Ana Isabel Ulate Herrera, Ana Cedi Espinosa Vargas, Luz María Díaz Rocha, con pensiones de lujo de 8.146.000 colones por mes. Hernán Asoce y Fabiques, Francisco Morales Morales, Álvaro Montero Mejía, por pensiones de lujo de 8.085.000 millones por mes. Perdón, 8.085.000 colones por mes. Contra, por ejemplo, Danilo Chaverri Soto, Rogelio Ramos Valverde, Rolando Laclé Castro, Mario Charpantier Gamboa, con pensiones entre 5 y 7 millones de colones. Esta tarde presenta, le voy a decir a doña Marta, por favor, que explique qué es un proceso de lesividad y qué es lo que estamos haciendo. Otro paso. Vean, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias dentro del marco de la ley de Costa Rica para quitar ese cáncer de las pensiones de lujo. Este es otro paso. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Ahí tenemos una presentación. Realmente aquí lo fundamental es que lo que estamos revisando son los topes de estas pensiones. Este es un primer paso, ¿verdad? Todavía siguen otros regímenes que maneja el Ministerio de Trabajo que también estamos analizando. Así que yo le podría decir al presidente que este es un primer grupo de revisiones de 78 personas. Básicamente aquí, cuando yo llego al Ministerio de Trabajo, la Dirección Nacional de Pensiones me expone esta situación. O sea, no es que ni las estamos eliminando, porque no podríamos por las condiciones legales que tienen, pero en este caso lo que estamos haciendo es validando un criterio de la Procuraduría, el C-369-2020, de 17 de septiembre del 2020, y se los leo porque es fundamental de la acción que estamos tomando. Una de las normas que fueron derogadas del régimen de Hacienda, que era el que avalaba el régimen de diputados, era la fijación de un tope. Se señala que aún a pesar de la derogatoria se deben seguir aplicando las normas de las situaciones que se generaron antes de perder su vigencia. Esto es un tema muy técnico. Aquí me aprovecho, presidente, cuando usted me habla de temas económicos, yo saco un tema jurídico, sí señor, es precisamente aplicar la supervivencia del derecho abolido. ¿Eso qué significa? Que las reglas que existían en su momento mantienen la vigencia en la medida que esas pensiones fueron aprobadas con esa regulación. De manera que lo que vamos a hacer con estos 78 personas, cuyos nombres se publicarán una vez que terminemos la conferencia de prensa, ya que son 78 y no se los voy a leer acá, pero eso estará en la página de la Casa Presidencial y del Ministerio de Trabajo. Fundamentalmente lo que tenemos que hacer es el Ministerio de Trabajo hace un file de cada una, hace un análisis de cada una de estas que ya realmente está avanzado, pero ahora tenemos que documentar para remitir a la Procuraduría General de la República y ellos presentan este proceso de lesividad que es precisamente un proceso judicial donde el Estado reconoce que se equivocó, que tomó una decisión incorrecta, que generó un derecho y es el juez el que va a venir a validar que efectivamente lo que dice la Procuraduría es correcto y que sí había un tope para las pensiones de diputados. Eso es fundamentalmente lo que queremos hacer, como les digo, el ahorro es importante aquí, es que no solo es el pago mensual, ¿verdad? También vienen los, el aguinaldo y algunos otros conceptos que hay, entonces realmente el promedio de ahorro que se ha calculado es el que está establecido ahí, prácticamente casi cuatro, cuatro mil millones de colones. Creo que aquí además de, yo hubiera esperado que los señores periodistas me lo consultaran, pero para ahorrarles una pregunta, adicionalmente a esto también estamos consultándole a la auditoría interna del Ministerio de Trabajo si existiría alguna responsabilidad de los funcionarios que en su momento no tomaron decisiones porque eso le hubiera ahorrado dinero al erario público. Así que, presidente, básicamente esa sería la explicación. Para que yo, la señora de Pural y yo entendamos, o sea, el Estado en pocas palabras la regó, metió la pata porque había un criterio que no, que a don Guillermo Malabás y Vargas, para usar un ejemplo, nunca le dieron a haber pagado más del salario de un diputado como en su pensión y le pagaban nada más el doble, ocho millones y mil. Iban aumentándole un porcentaje que no debió haberse aumentado. Entonces el Estado dice, alguien la regó, yo quiero ver ese resultado de la auditoría interna, porque eso no es un error, es un horror. Y me gusta, señora ministra, que esté investigando también. Y aquí, presidente, algo importante es que, es cierto, todo esto nace de criterios jurídicos, pero en materia de pensiones tenemos que tener muy claro que los principios del derecho laboral se invierten y aquí el administrador debe velar por los fondos de las pensiones, bueno, de los fondos públicos. Y aquí pareciera que la interpretación que se dio desde hace muchos años más, incluso anterior al 2020, fue en protección del pensionado y no en protección del fondo. Bueno, viendo la lista de personas que los ejemplitos que yo les acabo de dar, quienes fueron y que hicieron en la administración pública, me pregunto yo por qué habrá sido ministra. No se preguntan ustedes en su casa. Cuando la gente rankea para adentro, mi abuelita decía, es que la gente, hay gente que solo rankea para adentro. Aquí rankearon para adentro algunos, ¿verdad? Hay que hacer, documentar la historia, presidente, porque de verdad que si estamos haciendo cambios y probablemente esto va a generar algunas situaciones conflictivas, pero para eso estamos aquí y para eso usted nos da el ejemplo de que vinimos a ser valientes y fuertes y no a calentar sillas. Muchísimas gracias. ¿Desde qué año empezó esta, no, estas anomalías? Esto empieza realmente desde el año 92. Entonces, esa es la revisión que nosotros estamos haciendo y como le digo aquí, lo más importante, presidente, es que vamos a hacer todos los esfuerzos porque nos sumemos a la legalidad y siempre en protección de los fondos públicos. ¿Y no se les puede pedir que devuelvan los dineros? Tradicionalmente, a nivel del Poder Judicial, eso no se ha dado. Lo vamos a solicitar, pero eso casi que por default puedo decirle que esas sumas, como ya el derecho está otorgado y lo que tenemos que hacer es anular la actuación que hizo el propio ministerio, por lo general esos dineros no se daban. Pero la responsabilidad, si yo quiero... La responsabilidad sí se puede establecer. Muchísimas gracias, ministra. Después contestaremos preguntas. Adiós.